Cándido Cruz, Raimundo Cervantes, Sonorarios y Honorarias, Vanessa Bala, Antonio Montiel, Miguel Ramírez Palma, José Cruz Patlán Sierra, Alfredo Patlán, Apolónio Soria, Nicolás Cortés, Tiburcio Gómez, Nachita Soluís, Consuelo Barajas, José Flores, Rufino Muñoz, nuestro querido Roberto, nuestro querido Roberto, Soria Aguilar, Elvira Duarte Zúñiga, Renata Alejandra, Alejandra Soria Duarte, Isabel Montezuma Andiano, Roberto Pérez Manzano, Ángel Rangel, Miguel Ramírez Palma y Elena, Francisco González y Rubén Patlán.